Obras El Sociedad Anónima se dedica a la fabricación, importación, reciclado y distribución de baterías para todo el Uruguay. Solo las mejores marcas, Pombo, Volta, Supertruck, Tocho y Toso Solar. La nueva línea Plata Calcio, libre de mantenimiento, única empresa autorizada para el reciclado de baterías. Casa Central El Montevideo, La Paz y Sí. Teléfono 2-924-5896, Planta Industrial en Sarandí Grande, Teléfono 4354-9347, Obras El, pasión por las baterías.